No es que no vuelva porque me he olvidado De tu olor a tomillo y a cocina De lejos dicen que se ve más claro Que no es igual quien anda y quien camina Y supe que el amor tiene ojos verdes Que cuatro palos tiene la baraja Que nunca vuelve aquello que se pierde Que la marea sube y luego baja Supe que lo sencillo no es lo necio Que no hay que confundir valor y precio Y que un manjar puede ser cualquier bocado Si el horizonte es luz y el rumbo a un brazo No es que no vuelva porque me he olvidado Es que perdí el camino de regreso El maestro Sebastián Caladecchia Gracias Evi, para vos mamá Besos